Vamos a hablar de algo muy bonito, de la campaña, te abrazo, te abrigo. Esto es un éxito y no termina porque estamos llegando hasta el área rural justamente para poder abrigar a las personas que más lo necesitan. José Irusta fue hasta Puerto Acosta y así entregó estas prendas. Nos vamos a Puerto Acosta donde todas las personas ya nos están esperando para que podamos repartir este poco de cariño que nos ha dado la ciudad de La Paz. Y nosotros también con Juan Carlos estamos preparados porque tenemos ya las bolsas de ropa. Es bastante ropa la que estamos llevando a Puerto Acosta. Bienvenidos acá a Puerto Acosta. Pase. Gracias. Y llegamos a nuestro destino. Ya nos encontramos en Puerto Acosta a punto de descargar toda la ropa que hemos traído para entregar aquí a las familias. Miquicito, ¿cuántas horas de viaje? Cuatro horas de viaje. Aquí siempre estamos prestos para colaborar junto con ustedes, Bolivisión. Ahora sí nos toca descargar y empezar a repartir a la gente. ¿Le quedó? Cabalito. ¿Qué tal quedó? Bonito, calentito. Un abrazo. A ver. Un abrazo. Ah, esta chamarrita. Ven. Te vamos a abrir ya. Eso. Una chamarrita que es de su tallita. Eso. Muy bien. Gracias por esta ayuda que nos ha llegado también hasta este lugar lejano. Esta época, Puerto Acosta, esta región prácticamente tiene una temperatura muy baja hasta donde llegaba, hasta 7, hasta 5, 6, 7 grados bajo cero. En algunas noches, prácticamente, por ejemplo, la pasada semana estábamos así 5 grados bajo cero. Nosotros felices, contentos de llegar hasta acá, un largo viaje, pero felices y satisfechos de poder hacer llegar esta ayuda. Esta iniciativa ha nacido por un mensaje que se ha hecho a la Casa Televisiva de Bolivisión por parte de mi madre y mi familia. Entonces, ha nacido desde esto. Así, entonces, más bien, agradecerles a todos ustedes, a todo el equipo de Bolivisión, al GACIP, también a todas las personas que han donado en la ciudad de La Paz. ¡Vaya Bolivisión!